Música Decidí mi destino que yo me casé a poder Siempre fui mi de mis decisiones Debo ir con el tope de mi camino Y maldita de poder No me aprecia estudiar con la moda Y sus novios, varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Música Se acaba la mente por su vida O no hay que buscarle Alguien que me quito poder contarle Para irse bien a su mar y un robo Cuando me agarraron A mi rey en el teléfono un rato Como perros se me estaban costando Pero a tragar un par de años Música Se me fue una persona importante Como yo, la, la Con amor y no tuve esperanza De visitar ella y con mis padres Pero se extrañaba Pero cada uno se lo imaginaba Alguien te esperaron a trazar Y con primera vez se agarraban Música Por cada uno se ha ido a trazar Y con primera vez se agarraron Y con primera vez se agarraron Música Estas solas va a cerrar Tengo unos pendientitos y nos vamos a recordar Esa alegría de princesa El frente conmigo en tus amigos Pero me preguntaré Y el caliente conmigo en ella Pero me dijeron una sorpresa Y volveré a la regla ¿Cuántos errores hemos cometido cada uno de nosotros? Muchas gracias, muchas gracias A toda la gente que nos va a dar esta noche Y esta es la fuerza Revención a ella ¡Salud! Cuántos errores en tu vencimiento En el recorrido de mi padre Cuántas veces en el oro y en el oro Pelear el dinero y por fin Con el dinero y por la gente Alguien viro de ver al sol extraño En el centro daño En el que más del precio Que se despiden a los americanos